Música Cada una de las asociaciones que han sido premiadas por la Fundación Enmasa entre todas suman un número de años impresionante al servicio de la gente que más lo necesita. Son asociaciones todas y cada una de ellas merecedoras de este premio de la Fundación Enmasa porque cada una de ellas lleva muchos años trabajando en beneficio de personas que lo necesitaban. Su humanidad, su trabajo, su constancia, su labor en Santa Cruz les hacen merecedoras de ese premio. Enhorabuena a todos. También desde el año 2009 tenemos un centro psicopedagógico que atiende a usuarios con discapacidad y recientemente tenemos una nueva unidad, una pequeña unidad, para personas con trastorno del aspecto autista. Nuestra misión es que estos usuarios mejoren en su vida diaria y consigan una actividad diaria normalizada y que se enteren en la resta de la sociedad. Música 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 Gracias por ver el video.